Yo conozco ese lugar Con que revirtan las espejas Yo conozco las cadenas Inspirando hacia la típula Los matos se quiso penetran Los vidros miran Y si me dicen Te rescataré Te rescataré Los guardianes perdieron el amor Mientras vivirán Hay tanta sangre en nuestro arreglo Es amor lo que salga En el cielo la típula Es amor lo que salga Desde que he hecho la típula Yo conozco ese lugar Donde todo se ha creado Yo conozco la salida de emergencia Que en un salón lo hará Que me tiran las paredes Si se lo esperas Si se lo esperas A poder dormir Te rescataré Te rescataré Los guardianes perdieron el amor Aprovechemos Y si se lo esperas Hay tanta sangre en nuestro arreglo Es amor lo que salga Es amor lo que salga Y si se lo esperas Y si se lo esperas Y si se lo esperas Te rescataré, te rescataré Los cuartos de dinero no, aprovechemos Hay tanta cama nuestro amor, no dirás que Amor lo que sanga, dispersiona la cupola Es amor lo que sanga, sobrevege la cupola Amor lo que sanga, amor lo que sanga, amor lo que sanga Amor lo que sangra